Buenas tardes. Tras la muerte del americano George Floyd, Estados Unidos arde. Más de 400 ciudades han sido protagonistas de manifestaciones, en muchos casos violentas, pero el problema es que ese fuego se extiende incluso a Europa. Este fin de semana muchísimas capitales europeas han iniciado una serie de manifestaciones supuestamente contra el racismo, pero esa es la realidad detrás de estas manifestaciones, ¿hay una lucha contra el racismo o hay algo más? Bueno, para desvelar, si estamos ante una revuelta espontánea o estamos ante un movimiento perfectamente planificado, hoy encontramos con Rafael Palacios, Rafa Pal, mucho más conocido por internet, un periodista español acostumbrado a investigar lo que quizás nadie quiere investigar. Bienvenido, Rafa. Hola, pues un placer estar con vosotros. Pues igualmente, es un placer compartido y creo que deberíamos empezar el contagio de las revueltas producidas por la muerte de George Floyd. ¿Ese contagio es un contagio planificado o espontáneo, como nos quieren hacer creer? Bueno, para empezar, las protestas en sí mismas estaban previstas desde hace dos o tres años. O sea, los militares patriotas que asesoran a Trump han estado infiltrando e investigando el movimiento Antifa prácticamente desde que llegó Trump al poder. Se sabe incluso, cosa que creo que la mayor parte de la gente desconoce, que ha habido cursos de formación en Venezuela para los Antifas. Y esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Trump le tiene tantas ganas a Venezuela, porque se está afectando a su seguridad nacional. No hay ninguna tontería. Se han estado formando en este tipo de guerra subversiva. Se sabía perfectamente que cuando fuera a comenzar, como es el hecho, esta misma semana cuando grabamos esta entrevista, hoy es 9, me parece. Hoy es 9 de junio del 2020, van a comenzar a testificar ante el Senado a algunos de los altos cargos del FBI, de la CIA, de la NSA, del Departamento de Justicia, de la Secretaría de Estado, que han estado invueltos en el llamado Russiagate, que ahora se ha convertido en un Obamagate. Para desviar la atención mediática de esto, que es el mayor escándalo de la historia de Estados Unidos, sin lugar a dudas, pues se genera una cortina de humo que trata de dividir a la población, atraerse a la población negra en contra de Trump. Lo cierto es que las encuestas están diciendo que Trump tiene un apoyo de casi el 50% de la población negra, porque realmente les está yendo mucho mejor a nivel laboral y están, bueno, pues una de las cosas que eso sí lo sabrá el público de Tradición Viva, es que Trump está combatiendo la industria del aborto, que sobre todo, sobre todo se fija en la población negra, y la población negra está dándose cuenta de cómo les han manipulado a los demócratas. Entonces, en ese estado de cosas, cuando ya la paranoia del COVID-19, que ya sabemos que es una enfermedad un poco más grave que una gripe, pero no para justificar las medidas tiránicas que nos han impuesto, una vez que esa paranoia decrece, sale a la luz repentinamente esta, que evidentemente cuando, a ver, cuando sucede, los grupos, digamos, las personas que protestan contra algo, pues salen espontáneamente, pero no desde una noche a la mañana en 40 ciudades, e incluso, como estabas comentando, llegando a Europa. O sea, con perdón, ¿qué le puede importar a un chico de 20 años aquí en España que tiene que ir por la calle con un bozal, que no sabe si va a encontrar trabajo? Una muerte que ha habido en una ciudad lejana de Estados Unidos. Además, en estas manifestaciones en Estados Unidos hay un tema curioso, que a diferencia de otras manifestaciones raciales, se están incorporando elementos, aparte de blancos, que normalmente eran minoritarios, de extractos sociales, incluso economías medias e incluso alta, cosa que no se habían visto en antecedentes, en anteriores manifestaciones raciales. Bueno, pues que, porque básicamente los que manejan esos grupos, que a fin de cuentas, a ver, ¿quiénes son las personas que están saliendo a la calle y que están actuando de esa manera? Son gente que militan o forman parte de ONGs, supuestamente de derechos civiles, que están pagadas por la Fundación Rockefeller y sobre todo por la Fundación Open Society de Solos, o los tentáculos, me da igual que sea la Fundación Solos que alguno de sus tentáculos. Los tentáculos interpuestos. Las personas que dirigen esas organizaciones en realidad son, como bien dices, de clase media alta y universitarios. Lo que pasa es que los que, digamos, los que se enfrentan, pues ya son, digamos, más aguerridos, combatientes, pues gente de familias desestructuradas y, bueno, pues con poca cultura y que son los que, los que se conocen en el ambiente marxista como los tontos útiles. Entonces, es el mismo esquema, en pocas palabras, de lo que sucedió en Barcelona en los últimos meses del pasado año, que cuando estaba quedándose claro que el movimiento independentista no va a llegar a ningún lado, se inventan esas protestas que surgieron, acuérdate, de la noche a la mañana empezó a arder Barcelona y no se sabe muy bien cómo estaban organizados. Lo que sí sabemos, y yo creo que lo acadecido en Estados Unidos ayuda a explicar lo que sucede en Barcelona porque es lo mismo, son las mismas mentes que están funcionando. Y hay que acordarse que en aquella ocasión había, se encontró que había adoquines preparados ad hoc para la ocasión en Barcelona y aquí nos hemos encontrado con la misma, el mismo supuesto, que han aparecido pilas de ladrillos perfectamente preparadas para que pudieran tirarse a la policía. O sea, a ver, esto ya llega al nivel del sainete, porque no sé si me vas a preguntar por ello, pero ya todo este tema de cómo se arrodillan los policías. Efectivamente. O sea, esto ya... Claro, el problema es, ¿se arrodillan los policías o pretenden que nos arrodillemos nosotros toda la sociedad e hinquemos la rodilla a nosotros? Ah, o sea, esto es lo que Jodorowsky llama un acto psicomágico o un acto simbólico porque, a ver, la imagen en sí es impactante, que la policía se arrodille ante unos saboteadores, es como que el Estado de Derecho se arrodilla ante los subversivos. Entonces, analizando este hecho, porque es sumamente significativo y se pueden encontrar muchas explicaciones que todas son compatibles con el resto. La primera es eso, el Estado de Derecho se arrodilla ante los subversivos. La segunda, nos están diciendo a nosotros que nos arrodillemos, digamos, de una manera vicaria frente a los saboteadores. Y hay otra cuestión, que es ¿quién les ordena a los policías arrodillarse? Porque, a ver, no creo que entre en ninguna cabeza que el policía se vaya a arrodillar ante un saboteador. Eso ha tenido que ser una orden de arregla y, bueno, pues yo creo que esa orden ha tenido que venir de la masonería. La masonería y la sinagoga, seguramente. O sea, a ver, el acto en sí de que la policía, algunas, creo que no han sido todas, pero han sido unas cuantas policías, y que ahora se esté hablando de desmantelar la policía. O sea, es que estamos llegando, es, a ver, para mí, yo sé que al público de Tradición Viva le interesa mucho el tema de la modernidad, la democracia y lo que vino de la revolución francesa. Yo creo que estamos en el momento en el cual la serpiente se muerde la cola. Todo el sistema que se ha montado, que se montó en su día. O sea, este sistema democrático que nace de la revolución francesa y de la iluminación, del iluminismo, como dicen los argentinos, de la ilustración, bueno, pues ha entrado en una fase en la cual, digamos, que sus mentiras han salido a flote y, bueno, ella misma, esta sociedad que ahora llamamos globalización, se acaba destruyendo a sí misma, porque igual que el absurdo que un policía se arrodille frente a quien quiere destruir la sociedad, pues es el que la propia globalización esté impidiendo el comercio, el comercio global, el que se pueda montar uno a un avión. En fin, la economía mundial está en un momento de deflación y son los propios capitalistas que han montado este sistema quienes lo están deshaciendo. Y, bueno, hay una explicación para todo esto, que es la estrategia Sansón, que la estrategia Sansón es algo que se puede buscar en Wikipedia y es una estrategia de la sinagoga, del templo del rey Salomón. La estrategia Sansón es algo que a mucha gente le podrá parecer extraño, que una estrategia política se remonte a la antigüedad, pero lo cierto es que está ahí, se puede encontrar en Wikipedia y básicamente es una estrategia del gobernante, en este caso, pues descendiente del rey Salomón y de la tradición de la sinagoga, que consiste en que cuando están a punto de perder el poder, como el niño, cuando no quiere perder la partida de parchís y le pega una patada al tablero, pues estos hacen igual, tiran las columnas, las columnas masónicas y se cae el templo. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos viendo cuando incitan a los policías a arrodillarse ante los que crean el caos, el caos que a ellos les interesa evidentemente, y por otro lado, cuando los globalistas destrozan la globalización que ellos mismos han creado. Además has introducido dos elementos interesantes. Uno, esa formación en Venezuela, que curiosamente une a todos estos movimientos, Venezuela y esas escuelas de robinsones comunistas, desde luego están detrás de muchos de estos movimientos que estamos sufriendo en Europa, y después ha citado un tema sumamente curioso, que a nosotros desde luego no nos sorprende en tradición viva, la masonería. Y digo sumamente curioso porque alguien no dudoso de malinterpretar la realidad, el arzobispo Vígano, bueno, ha escrito una carta que se ha convertido en viral en internet al presidente Trump y acusa directamente a todos aquellos globalistas que quieren imponer el nuevo orden mundial y habla incluso de que se trata, de que se evocan en estos principios esos ideales masónicos. Es decir, estamos en una fase más de la revolución. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿y por qué Trump? ¿Posiblemente se haya opuesto a toda, a gran parte de la agenda globalista? Por supuesto, por supuesto. A ver, todos los que, la mayor parte de la gente que vea este vídeo sabe perfectamente que la modernidad y lo que llamamos, bueno, sociedad democrática es un invento de la masonería. Entonces, en el momento histórico que vivimos actualmente, esa aparente fuerza benefactora que hablaba de la hermandad entre los pueblos, entre los seres humanos, nos está imponiendo el distanciamiento social. Es decir, nos está separando de nuestros semejantes. Nos está robando la libertad, la fraternidad y la igualdad. O sea, todos los principios básicos fundacionales de esta sociedad moderna masónica ahora están reconociendo que no son válidos, o sea, que no son reales. Y, bueno, pues en esas condiciones ha aparecido este elemento patriótico llamado Donald Trump, que en el fondo es solo la figura visible que sigue o que forma parte de una tendencia de militares patriotas que conocen bien la historia, porque este es el asunto. El asunto es conocer la historia de los Estados Unidos a fondo y saber que esta batalla entre el Banco Central, la metrópolis inglesa dirigida por la sinagoga, ha sido, bueno, esto se daría para una entrevista mucho más larga, ha sido constante. Entonces, la llegada de Trump es porque ya no se podía esperar más, porque el plan de Nuevo Verde Mundial se iba a llevar a cabo. Peligraba con Trump. El pretexto iba a ser o una guerra nuclear o, en este caso, cuando ya están a punto de perder la partida, lanzar esta pandemia artificial y exagerada a través de los elementos globalistas que ellos mismos fundaron después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso con el Ministerio de la Salud de las Naciones Unidas, que llamamos Organización Mundial de la Salud y que, como ha quedado clarísimo, trabaja para los comunistas, comunistas, masones. Bueno, a ver, es que lo bonito de este momento es que toda esta teoría, que seguramente los carlistas, y no solo los carlistas, han estado hablando de que, en realidad, socialistas, comunistas, incluso liberales, son masones, pues está quedando claro, porque lo vemos aquí en España, que hasta los liberales de Ciudadanos apoyan, entran en el mismo saco que los independentistas vascos, que los catalanes, que los comunistas. O sea, todas las caras de la masonería, qué curioso, todas las máscaras de la masonería están cayendo mientras a nosotros nos hacen ir con máscara. Y bueno, pues, evidentemente, este asunto, esta cortina de humo de este hombre George Floyd, que en realidad, un dato curioso, trabajaba con el policía que le mató. Eran porteros de una discoteca, en sus ratos libres colaboraban, o sea, y por lo visto, el negro Floyd sabía que Derek Chauvin, que es el policía que le mató, estaba involucrado en trata de niños. Y al margen de ello, la policía de Minneapolis había recibido un curso hace siete años, por parte de un departamento del ejército israelí, de cómo, bueno, reducir a saboteadores. O sea, que es que la mano de la sinagoga está por todos lados. Y bueno, pues, ahora, a día 9 de junio, pues estamos por ver, parece, parece que se ha controlado ese movimiento antifa, que es lo que faltaba por decir, porque al final, el domingo, la carta esta de Viganó estaba dirigida, el cardenal, me refiero, a impedir que ese día hubiera ese golpe de estado no ha habido, ha sido una excelente noticia, y eso quiere decir que los antifas están bajo control. Pero bueno, volviendo al tema que habías planteado, el de la masonería en la iglesia, estos, bueno, lo dice, lo dice en su carta el cardenal, hay un tip state en el Vaticano, igual que lo hay en otros países, están los masones en el Vaticano. Habla de infiltración. Total, o sea, todas las cosas que venimos diciendo, esto, las dice, las dice, y esto es importantísimo, importantísimo, o sea, ¿qué podrá estar sucediendo en el Vaticano, dentro del Vaticano, si esto a ti y a mí, y a los que nos están viendo, nos escandaliza? ¿Qué estará pasando en el Vaticano? ¿Qué estará diciendo la Guardia Suiza? ¿Qué estarán diciendo las monjas y los curas que trabajan allí, que oían estas cosas, diciendo, estos son conspiranoicos? Ahora está ahí, o sea, a ver, yo creo, y esto es solo ya, ahí podemos hacer solo únicamente una prospección, pero si este cardenal se ha atrevido a hablar en estos momentos, en esos términos, es porque tiene un apoyo dentro del Vaticano y algo tiene que estar sucediendo. Y una cosa curiosa, una cosa curiosa, se me acaba de ocurrir, el Papa Francisco no ha dicho nada después de esta carta. ¿A ti te parece normal que el Papa no haya salido a desmentir esta carta? No ha dicho nada, y recordemos que sería la segunda revolución dentro o contra revolución dentro de la Iglesia en la época COVID, porque el Papa Bergoglio prohibió las misas en toda Roma y se le tuvieron que sublevar propios obispos diciendo que no se podía cerrar la Eucaristía a los cristianos. Es decir, ya él fue el primero que ordenó cerrar las iglesias en dos mil años de historia de cristiandad, con persecuciones cruentas, de todo, peste. Es decir, que esta sería la segunda, ese pulso parece que lo ganó el ala precisamente contra el Papa, porque al final se abrieron, es verdad que condiciones, el templo. Y además ahí enlazamos en otra de las posturas de Trump. Trump se ha caracterizado por ser probida, cosa que evidentemente no ha gustado al nuevo orden mundial, no ha claudicado y no ha cerrado la economía de su país. Y tercero, otra cosa que ha molestado mucho, Trump ha considerado los templos como esenciales para el pueblo americano y se han abierto los templos, o por lo menos él no ha prohibido abrir los templos. Es decir, otra vez parece que ese círculo se cierra. Bueno, hay otro elemento que hace una semana, y lo menciona en la carta del cardenal, después de estos días de sabotaje, Trump se va directamente andando desde la Casa Blanca a una capilla que está consagrada al Papa Juan Pablo II, que no sé si era la de San Sebastián, no recuerdo, a una pequeña iglesia. Y el obispo de Washington le censura por hacer eso, por ir a la iglesia. Ah, sí, perdón, porque esa iglesia había sido quemada. Trump se va ahí a defender a los católicos, a pesar de que eres protestante, a defender el cristianismo, y un obispo, un obispo le censura por eso. O sea, claro, imagínate, los cardenales, los obispos, realmente cristianos, lo que habrán pensado de ese obispo que se pone de parte de los incendiarios. Es decir, a ver, hay que resumir un poco todo lo que estamos hablando y es que se están quitando las caretas y cada uno se está mostrando tal y como es. Y las consecuencias de esto, lo que esté sucediendo dentro de la iglesia católica, a mí me encantaría que entrevistaréis algún, bueno, pues yo que sé, al obispo de Alcalá de Henares. Sería una buena entrevista. Efectivamente. Sería fantástico que nos esté contando porque tiene que haber información entre todos ellos a ver qué está pasando. En la diócesis, bueno, en la congregación de los obispos españoles, ¿qué opinan de lo que está sucediendo? Sí, 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 porque además... Seguro que las declaraciones del cardenal, bueno, vamos a ver, vamos a ver, se tienen que reproducir en otros sitios. Desde luego son unos tiempos muy emocionantes y algo grande está por suceder en el Vaticano. Hay rumores, yo lo voy a dejar ahí como rumor, que hablan de que el Papa Francisco ha sido detenido ya. Yo no lo he visto en las últimas semanas. Alguien dice que sí, que la semana pasada salió a hablar, pero bueno, el caso es que iba a hacer una declaración en mayo a favor del nuevo orden mundial en el ámbito de la educación y no la hizo. O sea que hay buenas señales por ahí. Efectivamente, allá hay un freno, porque aquí se está... Creo que ya la gente se empieza a dar cuenta, estamos ante una revolución global, donde entran las guerras económicas, esos pulsos China, Rusia, Irán, que también hay que meterlo, incluso el árabe bolivariana, que pulula con Rusia. Hay una lucha religiosa, que precisamente ahí está la figura del Vaticano y lo que está pasando en Roma, y hay una lucha social-política. Se quieren cambiar el régimen político. Yo desde luego no voy a ser el que defienda el parlamentarismo actual, pero el hecho cierto es lo que hay. Y en España creo que posiblemente estemos más acelerados que otros países en esa revolución de acabar con el parlamentarismo. Es decir, si no, no sé si tú tendrás otra diferente interpretación a todas las medidas por partes del gobierno, aprovechar el COVID para situar en las partes esenciales del Estado, en fiscalía, abogacía, criticar a los jueces, a los medios de comunicación. Es decir, acabar con el sistema actual. El problema a lo mejor es que el sistema que nos prometen es todavía peor. No sé si tú también tienes esa pregunta. Yo llego diciendo, desde que comenzó esto, yo me di cuenta que esto era un golpe de Estado mundial. Y lo he dicho desde enero, lo vengo diciendo. Y ya, cuando hablaron de la nueva normalidad, para mí la nueva normalidad es el golpe de Estado en sí mismo, es la dictadura en sí mismo. O sea, erigir un nuevo modelo de sociedad en base a una alarma injustificada y exagerada, es en sí mismo un golpe de Estado. Y, bueno, pues las pruebas, todo lo que has comentado, toda esa descripción que has hecho de cómo se ha concentrado el poder y se ha acabado con la división de poderes, que es la base del parlamentarismo, del sistema democrático, es la prueba de que estamos viviendo ya en una dictadura, pues, digamos, a la venezolana, en la cual, aparentemente, sigue habiendo otras instituciones, bueno, con su poder cada una, pero, en realidad, el poder está concentrado y, bueno, pues, como estamos viendo con todos los juicios que se comienzan ante delitos flagrantes y que no tienen contestación por parte del gobierno, pues, se clausuran las investigaciones. Sí, sí. Yo, bueno, cuando sale este tema, siempre digo que esto se va a resolver en la esfera internacional porque el hecho de tener un país comunista dentro de la Unión Europea va contra sus principios fundamentales. Yo vengo comentando que, bueno, ya lo ha dicho, ayer Trump hizo una declaración sobre Zapatero que, como sabes, pues ha hecho, ha instado a sabotar Estados Unidos y a que la Unión Europea se pase al bando de China, cosa que, para mí, va a ser el punto culminante de la destrucción de la Unión Europea va a ser cuando varios países, o sea, digamos, los países que están gobernados por la masonería, se acerquen a China frente a Estados Unidos y, bueno, pues, como sabes, como la OTAN se fundó desde el paradigma de que combatía el comunismo, pues eso va a ser, va a significar la ruptura de la Unión Europea y de ahí yo creo que será la oportunidad para destronar a esta dictadura comunista que con el paso de las semanas y los meses va a ir a más, a menos de que Trump nos apoye. Claro, no vamos a hablar de un tema porque nos alargaríamos, alargaríamos, pero desde luego sí que creo que a nuestros espectadores les tenemos que anticipar. Esta es una película que tiene muchos capítulos, estaremos en el segundo, en el tercero, no sé si tendrá 10, 12, 14, pero desde luego en próximos capítulos vamos a ver a Zapatero, va a adquirir protagonismo y va a adquirir protagonismo toda la red clienteral relacionada con el régimen venezolano y relacionada con el tráfico de drogas, famosos maletines en barajas, eso desde luego, a mi modo de ver, es una carta que tiene Trump y que antes o después acabará sacando, siempre y cuando se los permitan las circunstancias. No sé si tú también ves que hay un futuro capítulo que podemos anticipar ya. Justamente, España se va a poner en el eje del mal, en los países del eje del mal, le va a poner una cruz Estados Unidos y bueno, en la medida en que, a ver, yo por ejemplo creo que Italia es recuperable porque Italia, el gobierno de la Liga Norte, o sea, seguramente va a recuperar el poder en las elecciones. El mandato de Macron es muy endeble, yo no creo que vaya resistiendo a otras elecciones. Merkel, en Alemania, está muy debilitada también y hay que decir que el Obamagate, esto es muy importante que la gente lo sepa porque ha sido nombrado, todo esto que voy a decir lo ha dicho una diputada en Italia que se llama Sarah Quinal y bueno, pues va a aparecer no sé cuándo pero dentro de poco. La trama de espionaje a Trump tiene derivaciones en Italia, en Alemania y seguramente en Francia. O sea, esa trama de espionaje por parte de los cinco países de la Commonwealth que llaman Five Eye, los cinco ojos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, también tenía socios en Europa. Entonces hubo un asesor de Trump llamado George Papadopoulos que estaba en Roma y Obama fue allí a hablar con Mateo Renzi para que le espiaran. Y eso está en los informes del Obamagate. Y como Italia, Alemania. Entonces las cabezas de los dirigentes de algunos países de la Unión Europea van a ser pedidas por Trump como, bueno, pues una intromisión ilegítima de países que en teoría son aliados. Porque hay que decir que si Irán o China espía a Estados Unidos, bueno, está mal, sí, pero bueno, son enemigos. Es lo previsible. Claro, pero que lo haga un país que es aliado tuyo y que encima forma parte de una organización militar como es la OTAN, imagínate para los estatutos de la OTAN. O sea, yo no sé lo que pondrá ahí, pero es posible que Estados Unidos tenga derecho incluso a llegar a Roma y deponer a Mateo Renzi. Entonces, en la medida en que eso suceda, el gobierno de Pedro Sánchez quedará aislado. Y eso será una buena noticia para nosotros. Sí, ya para ir concluyendo, dos cosas. Uno, muchas veces desde Europa o por lo menos desde España se ha querido ver a Trump, un tío que improvisa, un tío que hoy va por aquí y mañana por allá, que cambia de opinión. Desde luego, si se ven los movimientos de Trump, se podrán compartir o no se podrán compartir. Pero desde luego parece que tiene un plan trazado y que además es capaz de anticipar todos los movimientos de sus adversarios políticos, que curiosamente son los adversarios nuestros, porque hay algunos que no lo acaban de ver claro. O a nosotros, con todo lo que nos pueda diferenciar de Trump y con todo lo que nos pueda identificar con Trump. O Trump nos salva o nosotros solos difícilmente nos vamos a salvar. Esa es una idea. Si realmente todo esto Trump lo tiene en ese orden del día y va cumpliendo. Y la segunda, relacionada con esta, ¿quién crees que ganará este pulso? Es decir, ¿Trump tiene fuerza por lo menos como para poder confiar, si no conocer, porque nadie nos obliga a conocer el futuro. ¿Trump tiene suficiente fuerza como para llevar este pulso y poder triunfar? Bueno, a ver, el que Trump, cuando hablamos de Trump, estamos hablando de la inteligencia. No es Trump. Hay que decir que Trump es una persona que tiene una personalidad como los genios, pues extravagante podemos decir, no es un político y no se comporta como un político al uso. Y por eso lo eligieron. Y el plan para deshacer esta maraña que llamamos el Deep State es un plan a largo plazo que se está llevando a cabo a través de la legalidad, porque se podría haber hecho desde lo militar. O sea, con las cosas que se saben hoy en día, estaría perfectamente legitimado que, o sea, ha habido un golpe de Estado. Ha habido un intento de golpe de Estado entre Estados Unidos. Con las mismas, el ejército tendría derecho a tomar el poder y hacer esa limpia. Pero lo están haciendo por la vía legal, aunque siempre el ejército es ese plan B que se podría llevar a cabo. Entonces, hay un alter ego detrás, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, pero bueno, un personaje que filtra información codificada, que viene actuando desde octubre del 2017, que está anticipando todos sus movimientos. Y en esa anticipación de movimientos, que por poner un ejemplo, lo sucedido este fin de semana, se sabía, como he dicho al principio, que iba a suceder. Se han marcado 10 semanas. 10 semanas de aquí hasta el 4 de julio, que es la fecha del día patriótico. Son más de los comunicanos, efectivamente. Estamos en la sexta semana. Estamos en la sexta semana en la cual tienen que empezar los testimonios ante el Senado de aquellos que han sido implicados. Y precisamente, como decíamos al principio, lo que ocurrió la semana pasada, ha tratado de oscurecer esto. ¿Cómo será de importante para que monten la que han montado para oscurecer estos testimonios? Entonces, lo que creemos que va a suceder es que esta filtración y estos testimonios cada vez de corrupción, cada vez más importante, van a aparecer a la luz. Y voy a decir dos o tres cosas que os pueden dar una idea de que esto no solo es estadounidense. En los últimos días ha aparecido, se ha detenido a un alemán de cuarenta y tantos años que estaba en Inglaterra, en la Costa de la Luz, cuando se desapareció Madeleine McCann, la niña Madeleine McCann. Y parece que está implicado a través de unas llamadas de teléfono. Hoy se ha publicado en Alemania que han detenido a unos cuantos pedófilos relacionados con este hombre. En la semana pasada se ha iniciado una investigación sobre abusos sexuales a niños dentro de la comunidad judía jasídica en Inglaterra. Cosa que es una cosa, bueno, increíble, porque como todos sabemos, los judíos están protegidos de todo lo que se acusa a los demás a los judíos no se les persigue. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos viviendo momentos en los cuales van a aparecer informaciones muy importantes y, bueno, pues dentro de todas esas informaciones importantes, seguramente van a aparecer las informaciones que a los españoles nos importan relativas a la relación de los elementos socialistas y comunistas españoles con las narcodictaduras sudamericanas, porque esa información se tiene, se tiene. Estamos hablando de cuentas bancarias. No me gustaría terminar la entrevista sin mencionar que ha habido un diácono muy criticado argentino llamado Jorge Sonante que mencionó las cuentas bancarias en el Vaticano que tienen algunos de estos dirigentes chavistas. Es este tipo, cuando estamos hablando de esta, bueno, la carta del cardenal Vigano que genera una partición, una disensión dentro del Vaticano, son este tipo de información en las que se puede filtrar. Imagínate si desde el Vaticano se nombraran todas las cuentas bancarias de estos líderes hispanoamericanos corruptos que tienen ahí. O sea, simplemente eso ya podría destrozar por completo todo el relato de estos supuestos socialistas que se dicen ateos encima. Sí, no, desde luego lo que dices tú. Estamos en una, estoy completamente de acuerdo contigo, estamos en una época apasionante y lo que sí que pido a quien vea este vídeo que apunte algunas de las cosas que has avisado porque efectivamente esto está perfectamente planificado por parte de la revolución, lo que no se dan cuenta que los contrarrevolucionarios, por así decirlo, tampoco son tontos y también tienen su planificación. Ya veremos quién gana y efectivamente va a haber muchos más capítulos. Todo lo que salga sobre la corrupción española hay un tema que antes o después va a estallar que es todo ese tráfico de menores, ese tema del que nadie habla pero que los datos están ahí. Es decir, estamos en una época apasionante que desde luego a ti como periodista te ha tocado vivir y que además creo que estás viviendo muy intensamente porque desde luego toda tu aportación en toda esta trama ya de hace años con muchas cosas que han pasado en España con este señor Sánchez y Pablo Iglesias como han llegado al poder pero desde luego ahora el COVID está quitando la careta a muchos de los que tú llevas años denunciando y muchos entramados que algunos creían que eran fantasía de algunos y que ya están viendo cómo no. Eso sí, creo que tienen un problema. Andan demasiado confiados y se han quitado las caretas demasiado pronto. Ya veremos si el pueblo con entrevistas como estas y con informes que tú todos los días estás proporcionando no se les cae la venda y empiezan a ver la realidad. Pues Rafael, desde luego, muchísimas gracias por contar con nosotros por estar aquí con nosotros y desde luego quedas emplazado a contarnos el tercero, el cuarto, el quinto capítulo y esperemos que en el último podamos... Será un placer sobre todo si empiezan a suceder ya cosas buenas. Me gustaría terminar la entrevista recordando a nuestros televidentes que el día 13 de junio va a haber una convocatoria por la normalidad normal y contra el nuevo orden mundial en Callao, la plaza del Callao en Madrid a las 8 y 20. 13 de junio a las 8 y 20. Y para la siguiente semana hay varias convocatorias. Lo que quiero decir es que la gente se está moviendo. Sí, sí, sí. 20-21 por toda España. Y bueno, pues en la medida de lo posible las compartiré contigo. Yo no soy el convocante, son grupos de ciudadanos que están y bueno, pues vamos a ver. En concreto está el 13 de junio, es mundial y se refiere, va en contra de Bill Gates específicamente. Sí, no hemos hablado de Bill Gates porque eso... Esto es importante porque es... Sí, pero fíjate qué curioso que hace dos días apareció en el país negando todas estas teorías. O sea que él se siente presionado y esa es una muy buena noticia. Efectivamente, pues muchísimas gracias y no será la última vez que contemos contigo. Muchas gracias.